Bien. Cambio de color número 3. ¿Dónde está? Ahí, 3. ¿Bien? Bueno, repito de nuevo por las dudas. En el último punto de la vuelta, lo cerramos con... Perdí la punta, ahí está. Último punto de la vuelta, se cierra con color nuevo. Atrás, se hace nudo doble, para que quede firme. Esto de acá no es necesario cortarlo muy corto, con que lo corten este acá, más o menos, y lo dejen al dentro, listo. Si lo cortan muy al borde y muy cortito, es mucho más probable de que se desarme y después tengamos problemas con el amigurumi. Así que es preferible dejarlo largo total que adentro. Bien. Cambio número 3. Tomamos hebra de atrás y hacemos un punto deslizado. Salimos acá. De ahora, enseguida, tomamos todo el punto completo, todo completo, en el que acabamos de hacer de atrás, todo completo, y hacemos medio punto. Este es el primer punto de la vuelta. Esperen que se me trabó. Ahí está. Este es el primer punto de la vuelta. Este. Esto que está acá es el punto deslizado de atrás que se corre porque, bueno, está buscando un lugar. ¿Ok? Este es el primer punto. Y ahí continuamos y damos toda la vuelta. Y ahora les muestro cómo terminamos. Vamos. esta parte es la más aburrida porque no llego lo hago lo más rápido que pudo pero bueno ya casi, ya casi ya casi llegamos ya casi llegamos ya casi llegamos tejo el último punto y ahora este, como habíamos dicho es el punto deslizado de la hebra de atrás del primer punto entonces no se teje vamos a tejer este directamente por eso es importante marcarlo siempre es importante marcar el primer punto en este caso es muy importante entonces tomamos hacemos un medio punto acá marcamos de nuevo y les hago un par de puntos para que vean como queda recuerden que cada una con su tensión a cada una le va a quedar diferente ustedes tienen que elegir cuál es el que más les guste así así